El Ayuntamiento continúa acometiendo obras de mejora en distintos puntos de la ciudad. Es el caso de los trabajos que se están acometiendo en la céntrica calle General Tamayo, donde se contempla la renovación completa de la red de abastecimiento y la remodelación tanto de la calzada como del pavimento. Unas obras que también afectarán más adelante a la calle Gerona y que estarán finalizadas antes de que comience la Feria de Almería. Hemos podido empezar con la calle General Tamayo para que esté totalmente terminada, para la semana antes de Feria. La intención que tenemos es una reordenación integral de ese trozo de la calle General Tamayo que faltaba por acondicionar entre el paseo y la Virgen del Mar, donde va a haber nueva vegetación, vegetación ante inexistente, donde va a haber seis nuevas jardineras de acero corte con naranjos y rosales y un adecentamiento total de todo lo que son las ceras, los abastecimientos, los saneamientos. Además, durante estas obras se realizará un nuevo diseño de los viales, que puedan mejorar el tránsito de los peatones, para lo cual se ejecutarán pasos adaptados a la nueva normativa junto con la instalación de seis jardineras que contribuirán a adornar esta zona.